Que se escuche el sonido de libertad Un despertar comienza hoy Hambre por más en mi generación Fuego que arde no podemos callar Voces gritando hay salvación Este es el día de liberación La iglesia unida firme para anunciar Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad ¡Arriba! Hay un milagro en la verdad Un solo camino hacia la eternidad El nombre de Cristo vamos a proclamar Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Este es el tiempo de libertad Este es el tiempo de sanidad Toda la tierra escuchará El sonido de libertad Toda la tierra escuchará Toda la tierra cantará Toda la tierra cantará Toda la tierra escuchará Jesú Toda la tierra escuchará Toda la tierra escuchará Toda la tierra cantará Jesú 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 Toda la tierra escuchará Jesú Toda la tierra escuchará Jesú 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 Toda la tierra cantará Jesú 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 Este es el tiempo de libertad Jesú 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 Jesúa, Jesúa Toda la tierra escuchará Jesúa, Jesúa Toda la tierra cantará Jesúa, Jesúa Toda la tierra escuchará Jesúa, Jesúa Redivido Emmanuel, el hijo del hombre Es el nombre sobre todo un hombre Alfa y Omega, salvación me entregas Tú haces que me asombre Con pasión te entregaste por salvación Ante ti se arrodilla cada nación Eres la razón de mi adoración Que odores serviste, oh rey de Sion Te amo, te adoro, te espero Pero tú me amaste primero Tú la luz que alumbró mi sendero El verdadero león y cordero Y estamos aquí improvisando Y eso está glorificando Un grito de fúbilo que pasa a mi gente Que no nos estoy escuchando Oh man Yeshua